Este fue aquí en Los Ángeles. Muy bien, muy contenta. No puedo disfrutar de la doña, estoy muy emocionada. Sé que es un proyecto que le tengo muchísimo cariño, que le ven genial y que esta segunda temporada viene recargada, así que la van a disfrutar un montón. Estoy muy contenta. Mi nuevo sencilla también. Estamos trabajando esta semana grabando el video. Un clip. Y muy contenta. ¿Cómo te sientes de la academia, de esa valentía que tuviste para...? Ya amor, se habló. Peace and love. Pásenlo increíble. Mañana la van a disfrutar un montón, como cada domingo. Oye, pero Gibran, no se ha disculpado contigo. Todo bien, todo bien. No hay nada malo al respecto. Yo creo que... Yo la verdad soy una persona súper auténtica. Mucha gente. No tengo nada más que decir amor. Han dicho que esto fue montado, que para levantar los ratings del show. Hay que ser auténticos. Estoy feliz de trabajar con Televisión Azteca. Hola, ¿qué tal? Con una... Con un proyecto tan cool, con chicos tan talentosos. Sí. Pues yo creo que justamente hay que respetar eso. El talento. Oye, Lolita Cortés te defendió. Y mi amigo dijo que estaba muy orgullosa de tu valentía y que eso no era un teatro. Pues que no fue nada que actuaba. No, para nada. Muchísima autenticidad. Yo creo que de eso se trata. Por eso estamos en un proyecto como la Academia. Y estamos los jueces, tanto yo como también Alexander, Horacio y Gaby. Y no somos jueces que al final tenemos un lugar ahí por algo y hay que... Pues hay que disfrutar lo que estamos haciendo. Quedan ocho amigos, así que estén pendientes. Vamos a ver quién gana. También tu mamá, Araceli Arámbula, te defendió. Dijo que... Hay que apoyarnos entre todos. Amor y paz. Es mi reina, mi hija hermosa. ¿Cómo te sientes tú sobre la polémica que ahorita está causando de la Academia, que le llamaron... Tanita es una hermosa. No le anden diciendo cosas malas porque se les va a parecer su mamá, Altagracia Sandoval. No me le anden diciendo nada a mi Danita porque Danita es una reina. ¿Y por qué? Porque además, mira, no lo vi, pero ya me enteré cómo fue todo. Sí. Pero qué bien que se defienda y que no permita que le falten los... Oye, ¿vas a cantar el rap? Gracias. El rap que hicieron, el meme. Hay que grabarlo. Muchas gracias, de verdad. Sí, lo vamos a grabar seguramente. Invitamos a Gibran a cantar también. Chao. Igualmente, Ana. Gracias.